Saludos les habla David Perdomo hoy les traigo un tutorial de manejo de Dreamweaver, un acercamiento a la herramienta y la plataforma con el cual aprenderemos a diferenciar los diferentes espacios que tiene la herramienta, así como crear un sitio web básico para descubrir las zonas principales a la hora de construir páginas web. Lo primero que vamos a saber es que Dreamweaver permite diferentes espacios de trabajo, desde la parte superior desde unas versiones para acá, desde la CS4 en adelante Adobe permite que cada programa se adapte con las paletas y las herramientas que necesitemos de acuerdo a nuestra función entonces tenemos diferentes opciones dependiendo nuestro perfil en este caso vamos a trabajar con el perfil clásico que es el perfil más conocido y más utilizado en el medio obviamente a medida que cada uno va cogiendo experiencia en el programa pues va teniendo diferentes alternativas para mirarlo en la pantalla de bienvenida encontramos los últimos archivos que hemos abierto la posibilidad de crear diferentes tipos de archivos ya sean estáticos o dinámicos o archivos complementarios de información lo primero que vamos a hacer es crear un sitio de Dreamweaver vamos a darle click al botón sitio los sitios de Dreamweaver permiten tener un espacio configurado para que todos los archivos y carpetas tengan una relación relativa es decir se comporten basados en la ubicación física de cada uno y no en una relación basadas en la ubicación del servidor por ejemplo esta ruta que vemos acá es una ruta absoluta porque nos dice una unidad de disco nos dice las carpetas y la ruta donde se va a almacenar físicamente nuestra información una ruta relativa nos permite hacer relación a un documento que se encuentra en la misma carpeta sin necesidad de toda la ruta completa por el momento simplemente le vamos a dar un nombre al sitio y vamos a seleccionar una carpeta donde queremos guardar nuestra información entonces voy a crear una nueva carpeta que se llame sitio de prueba y le vamos a dar seleccionar a partir de ahora todos los archivos y toda nuestra información se va a administrar en esa carpeta desde la parte de creación de sitio vamos a tener una posibilidad adicional de configurar servidores de pruebas remotos para conectarnos vía FTP o vía conexión de red así como tener un repositorio o un control de versiones tipo subversion muy utilizado cuando se trabajan proyectos en equipo que se desea mantener las versiones anteriores de los archivos igualmente tenemos la posibilidad de configurar nuestras carpetas de origen de plantillas carpetas de imágenes de código fuente de javascript y demás pero por el momento no las vamos a utilizar simplemente vamos a darle un nombre al sitio y una carpeta sobre el lado derecho tenemos nuestro panel de archivos el panel de archivos por defecto aparece con el escritorio cuando no hemos creado ningún sitio una vez hemos creado un sitio él nos va creando una ramificación de los sitios el que acabamos de crear se llamaba sitio de prueba y el sitio de prueba lo que hace es que nos pone la carpeta original desde donde vamos a empezar a trabajar es muy útil porque podemos tener a la mano todos los elementos necesarios que van a ser parte de nuestro sitio web lo siguiente que vamos a hacer es pensar de manera estructurada hacer nuestro mapa del sitio a nivel de archivos es decir cómo vamos a almacenar nuestra información para ello lo que hacemos es que le damos clic derecho nueva carpeta y empezamos a crear las carpetas que van a ser necesarias para el sitio una estructura básica sería una carpeta de css es decir las hojas de estilo una segunda carpeta la podemos llamar image otra carpeta la podemos llamar js donde van a estar nuestros javascript podemos crear una carpeta adicional que se llame swf donde van a estar las animaciones podemos tener una carpeta llamada videos en el caso de que tuviéramos componentes de video diferentes a las animaciones swf una carpeta que podríamos llamar page o html que nos permite guardar nuestros archivos de páginas y muy recomendado una carpeta adicional que se llame recursos en esta carpeta recursos vamos a crear unas subcarpetas donde pongamos documentos que pueden ser los word o los excel que nos entreguen nuestros clientes otra que se llame psds que serían los archivos fuentes de photoshop todas las imágenes que retocamos otra que se llame vectores donde vamos a almacenar nuestros archivos de corel o de illustrator una que se llame tips donde podemos almacenar imágenes de alta calidad y los diferentes documentos que estemos necesitando para nuestro proyecto una vez tengamos la estructura de carpetas de nuestro sitio va a ser mucho más fácil controlar cada uno de los elementos que vamos a manejar primero entonces vamos a crear nuestro primer archivo vamos a decirle que sea un archivo html y encontramos que Dreamweaver maneja en esta zona la posibilidad de tener el código fuente dividir entre código fuente y vista de diseño muy útil para controlar elementos que queramos integrar cuando vamos conociendo más la parte de código y etiquetas van a ser muy prácticas tenerlas a la mano en la parte superior en la parte superior tenemos nuestra barra de herramientas nuestra barra de propiedades esta es la parte inferior aquí la podemos prender o apagar y nuestra barra de herramientas se llama insertar control F2 nos permite habilitarlas la cual se encuentra agrupada por diferentes tipos de acciones rápidas la ventana común es la ventana con todos los elementos básicos de html la ventana de diseño muy útil para Dips y Sprite que son los elementos con jQuery la ventana datos los datos para elementos interactivos cuando utilizamos lenguajes dinámicos como php o asp los Sprite son elementos de validación de formularios y otros elementos que ya son de carácter más avanzado en la parte inferior vamos a encontrar nuestra barra de propiedades la cual va a ir cambiando a la medida que seleccionemos un elemento u otro es decir cuando tenemos una imagen en el escenario como otros formas de diseños las propiedades van a mostrar la información correspondiente a cada una de las imágenes y demás en esta parte de título vamos a poder cambiar el título de nuestra página web el que visualizamos en la parte superior del navegador lo primero entonces vamos a guardar nuestro archivo cuando hemos creado un sitio por defecto él nos saca la carpeta del sitio para guardar nuestro archivo base como es el archivo inicial vamos a colocarle por nombre index que es el nombre por defecto que va a ir a buscar el servidor para arrancar y debemos instalarlo o copiarlo en la raíz de nuestro sitio web para que él sepa que va a arrancar por ese archivo como tal vamos a ponerle como título bienvenido página de inicio recordemos que este título se va a visualizar únicamente en la parte superior del navegador no está visible dentro del cuerpo cuando empezamos a escribir podemos empezar con un titular podemos tener un subtítulo tercer nivel y esto se llama encabezados para habilitar encabezados es tan simple como seleccionar algo en la parte de propiedades dice formato de párrafo y tenemos encabezado uno, dos, tres y cuatro entre más grande el número mayor es el tamaño de la letra entonces tenemos encabezados que van a ser del uno al nivel seis en el código fuente equivalen a las etiquetas H son H1 H2 H3 y así sucesivamente hasta la etiqueta H6 este código o estas etiquetas hacen parte del lenguaje HTML entonces el código fuente de la página se encuentra acá y el diseño sería este recuerden que HTML es un lenguaje de texto que es interpretado por los navegadores la estructura básica consta de lo siguiente lo primero una etiqueta document type tipo HTML que es la que le va a informar vamos a pasarnos a la vista de código que es la que le va a informar al navegador que tipo de documento es el que está interpretando por aquí vemos que se abre una etiqueta HTML cuando digo abrir etiqueta son las los parámetros que van entre un menor que y un mayor que entonces aquí vemos una segunda etiqueta que hace parte también del documento que se llama las cabeceras o el HEAD del documento dentro del HEAD vamos a encontrar los metadatos donde podemos decir el tipo de documento podemos decir el autor unas keywords o unas palabras claves tenemos la etiqueta title o title que es esa que acabamos de escribir por esta parte la hubiéramos también podido haber cambiado por la parte del código fuente y tenemos el slash o la barra inclinada a la derecha que es la que nos indica que se cierra la etiqueta es decir las etiquetas tienen un cierre o una apertura y siempre deben tener un final seguido de las etiquetas encontramos el body el body es el cuerpo del documento aquí encontramos que el body abre y por aquí encontramos que el body cierra todo todo lo que esté dentro del body está visible o puede estar visible dentro de la página lo que esté por fuera del body dentro de las etiquetas o por fuera no va a ser visible para la persona que está viéndolas a través del navegador y finalmente terminamos el documento con una etiqueta de cierre html entonces la estructura de nuestra página sería primero una etiqueta html perdón segundo una etiqueta head dentro del head dentro del head se encuentra el title o el título cerramos el head y viene el body que es el lugar donde se insertan los contenidos cerramos el body y finalmente la página finaliza con su html ok entonces un documento html es una estructura muy básica donde tiene las siguientes etiquetas las cabeceras html las cabeceras donde van los metadatos el título y los javascript el body que es el cuerpo y finalmente se cierra al dividirlo pues estas etiquetas que son caracteres especiales nos colocan el html su correspondiente intérprete de manera que los navegadores interpreten correctamente cada uno de los caracteres adicional en nuestra barra de propiedades en nuestra parte inferior tenemos otros elementos a la mano cierto algunos de ellos son de aplicación rápida como en el caso de las negrillas que vemos que en el código fuente nos la cambio por la etiqueta strong tenemos la itálica que hoy en día es em antes se utilizaba la letra i y tenemos la posibilidad de crear listas ordenadas que son las viñetas lista desordenada otro ítem la lista desordenada en su código fuente está identificado con la etiqueta ul que es la apertura de toda la lista y los elementos li son cada uno de los ítems que tiene nuestra lista porque les escribo y les cuento tanto sobre el código fuente porque conocer estas etiquetas se vuelve muy importante a la hora de dar estilos personalizados es decir si queremos que estos ítems tengan un diseño en especial o tengan un diseño en particular debemos aplicárselo a los componentes que hacen parte de su lista en este caso a la etiqueta li a la etiqueta ul tenemos la lista desordenada que es una lista de viñetas ul es un ordering list y tenemos la posibilidad de crear listas ordenadas entonces las listas ordenadas serían con este ítem que ya es primero segundo tercero que la diferencia principal es que la una es con viñetas y la segunda es con numeración y en nuestro código fuente la una es ordering list OL apertura y cierre y la otra es un ordering list apertura y cierre tenemos en la barra de propiedades también las posibilidades CSS entonces podemos trabajar con elementos HTML básicos o elementos CSS los elementos CSS son hojas de estilo que nos van a permitir modificar la forma de cómo visualizamos nuestros contenidos en la página web